¡Hola, enralados! En unos minutitos comenzamos el programa y nos vamos de viaje por Canarias. Estamos buscando a los vecinos más enralados del pueblo más enralado. Y nos hemos ido hasta Tenerife, concretamente hasta Deje y Fernando Cárdenas han encontrado unos vecinos que tienen que conocer. La Bomba. Pues sí, La Bomba. Y La Bomba va a ser el nuevo personaje de Delia Santana, que ha construido un nuevo alter ego, que es Delia Roberts y es coach. ¡Es coach! Jorge, imagínate eso, por favor. Vamos a presenciar hoy su primera sesión y yo no sé cómo va a acabar, porque consejo para dar, pero ¿cuáles? ¡Ay, Dios mío! Y jugamos también, una vez más, adivínalo si puedes, vean la imagen que aparece ahora en pantalla. Eso que están viendo es Canarias o la India. Canarias o la India. Vayan dando al coco y en un minutito nada. Enseguida estamos aquí. ¡No se muevan! Muy buenas tardes, enralados. Arrancamos un programa divertido, cachondo, entretenido. Bueno, el programa es lo más enralado que van a ver hoy en la tele. No, 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 no. Si esto corregirte nada más es empezar, pero lo más enralado no está hoy en este plato, que lo sepas. ¿Dónde está? Está en Tenerife, más concretamente en el pueblo de Adeje. Oye, hasta ahí se ha ido nuestro compañero Fernando Cárdenas para enseñarnos el pueblo más enralado de esta semana. Véanlo. Hola, Fernando, te estaba esperando. ¿Subo? Sí. Venga, vamos. Oye, Sion, ¿y tú eres de Adeje de aquí de toda la vida? Sí. Nacida y criada y casada en Adeje. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, mirad. Mirad lo que ha hecho Sion. Huele. ¿Qué es lo que más le gusta a Adeje? La relación con la gente, porque aquí vas por la calle y todos te saludan. Buenos días, aunque nunca los hayas visto. No, no, yo también. Que le gusta a Fernando Cárdenas ir por ahí, cogiendo a la gente. Y al que también le gusta ir por ahí, pero haciéndole animal, es a Babi Solano, que hoy se ha ido a jugar al disco, pero a lo Babi. O sea, un disparate absoluto. A saber dónde está metido hoy. Babi, hijo mío, ¿dónde estás? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Solo te puedo decir, vaya, vaya, aquí sí hay... ¡Playa! ¡Qué máquina eres! ¿Cómo sabes completar las canciones, eh? Seguiremos jugando. Pero antes vamos a celebrar este pedazo de concurso que está todo el mundo, todo el planeta conectado ahora mismo con el enralado, porque quiere saber quién se va a llevar el título de World Champion o de disco playero. Bueno, atención, para eso, antes que nada, Salitres Pornos ha premiado con un pedazo de regalo, un paseo en calle transparente para dos personas, que va a ser para uno de nuestros dos participantes. Ahí los ven, chicos, salidos de revistas de modelo, qué maravilla, por favor, qué nivel hay en el enralado, qué bien, eh, incluso trabajo yo aquí. Esto es increíble. Oye, que si quieres conocerlo, vas a tener que esperar un poquito, porque no te lo voy a contar ahora, claro que no, te lo voy a contar más tarde. Venga, aguanta un poquito. Venga, nos vemos ahora. Venga, que sí, tranquilo, ya vengo. Venga, ¿qué vas a hacer? Nada, adiós. ¿Qué haces ahí todavía? Venga, devuelve la conexión, dice el tío. Digo una cosa, Bavi, yo creo que necesitas un psicólogo mínimo. No, 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 estás equivocado. Lo que Bavi necesita es un coach, bueno, una coach, la nuestra. ¿Cómo? ¿Tenemos una coach en el enralado? Bueno, que si tenemos una coach, una mujer, una mujer profesional, una mujer eficaz, que te aconseja, que te lleva a alcanzar tus objetivos, bueno, o no, es Delia, Delia Roberts, Delia Roberts, es ella, sí, tienes que verla, tienes que verla. Paso a paso, no hay otra manera. Cada día me enfrento a lo inevitable, la vida, el tiempo, la mediocridad. Mi nombre es Delia Roberts. En un mundo lleno de incompetencia, alguien como yo se hace totalmente imprescindible. Soy coach transpersonal, sistemática y emocional. ¿Tienes un problema? Lo resuelvo. ¿Tienes un por qué, pero no un para qué? Yo te daré un cómo. ¿Has perdido la esperanza? Yo soy tu salvación. Soy Delia Roberts, el faro que ilumina tu camino. Delia Roberts, qué poca vergüenza. No se lo pierdan, pues tienen que verlo. Bueno, pues con todo listo, aquí comienza... En... Ra... La... ¡Dos! Y aquí estamos, terminando la semana, pero como siempre, trayéndoles su ración de buen rollito y de cachondeo. Y empezamos jugando, adivínalo, si puedes. Vean la imagen que sale en sus pantallas, ahí la tiene. Bueno, pues la pregunta es, eso que ustedes ven, es Canarias o la India. Canarias o India. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eh? ¿Vamos a preguntarle a nuestros colaboradores? Buenas tardes, queridísima Ana Travadello. Buenas tardes, Jorge. Estaba yo pensando que esto... Se me ha quedado el bolígrafo. Esto es Canarias. ¿Esto es Canarias? Canarias. No te sé ubicar en la isla concreta que es, pero esto yo lo he visto, además no hace mucho. Esto está en Canarias. Esto está en Canarias. Bueno, bueno, eso es lo que piensan, aquí sea Canarias. Vamos a ver qué piensa nuestra siguiente colaboradora. Buenas tardes, querida Delia Santana. Buenas tardes, buenas tardes, querido Jorge. Yo lo tengo claro, es la India. Ese tipo de tonalidad del ladrillo, ese tipo de perfil, esa curvatura en 315 grados que no 360, eso es muy propio de la India. La altura hacia arriba, el cielo un poco matizado, es propiamente la India. Yo he ido de retiros espirituales y es la India. La altura hacia arriba es bastante reveladora. Bueno, buenas tardes, querida Marta Ybraín. ¿Cómo estás? Pues mira, muy feliz de estar aquí con ustedes como siempre. Nosotras de tenerte, querida. Sí, mira, yo creo que es... ¿De qué te ríes? Sí, mira, cállate, que te voy a contar dónde es. Yo creo que es Canarias, porque aquí tenemos de todo y eso parece la India, pero como aquí hay de todo, pues eso es Canarias. Estoy convencida. Bueno, bueno, vamos a ver qué dice también una baja autorizada como mi nieto. Buenas tardes, Carlos Ventura. Muy autorizada hoy no soy porque decirte que yo no tengo ni esa torre ni esas plantas en mi base de datos. Entonces, yo, vista la explicación que ha dado Delia Santana, yo voy a decir que eso también es la India. La India. Vale, yo me voy a dejar llevar por ella porque siempre tiene la razón habitualmente, la verdad. No, pues venga, vamos a desvelar. Sigue a nuestro realizador que abra el plano. Querido Kevin Mahé, el bombardero Mahé. Pues es la India, es la India, es el Taj Mahal en la India. Bien podría ser un póster que está en Canarias. Bien podría ser. Un póster, sí. Bueno, un póster. Para póster el frangollo. Bueno, querido Carlos Ventura. Comida, me encanta, cuidado, sí, porque vamos a empezar hablando de comida más concretamente, de un plato muy habitual. ¿Eh? Mi monotema. Tu monotema. En la gastronomía canaria que son, Jorge, los caracoles. ¿Te gustan los caracoles? Sí, a ver, el caracol no sabe nada, pero la salsa me encanta. Bueno, pues cuidado porque ya sabes efectivamente que los caracoles despiertan tantas pasiones como odios, pero ya saben ustedes que depende de la forma en la que se lo quieran comer, les advierto que les pueden pasar cosas como esta. Mía, madre mía, no me acordaba de los caracoles. F***, mamá. Y por el suelo y todo. Madre mía. Madre mía, no me acordaba. Y tu padre dijo... ¿Dónde han visto ustedes unos caracoles que se ven a la fuga? O sea, una procesión. Hombre, si se ven a la fuga igual los acaban cogiendo, ¿eh? Claro, no creo yo que vayan muy trásticos. Esto es, se llama exactamente rebelión caracolil, porque ellos van a invadir la casa de la abuela. Ellos han salido de ahí y se querían quedar con ella. Mi padre me comentaba que cuando era joven daban de comer a los caracoles agua y gofio. Y que los caracoles se ponían así, todos muestrones. O sea, gofio los caracoles. Los caracoles comían gofio y se quedaban así, todos fuertes. Yo creo que tu padre te estaba vacilando, pero a base de... Ya, puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Papá. Mira, esa misma cara que tienes tú, Delia, es la que se le ha quedado a un muchacho canadiense que ha probado por primera vez los caracoles. Vamos a ver cómo ha sido su reacción. Sí, todo. ¡Qué asco! ¡Es un cabeza! ¡Era tu madre! ¡No, para! ¡Oh, la textura! ¡Oh! No está mal, pero la textura. A mí es que lo de los caracoles no me gusta absolutamente nada. Si a mí mi pareja me pide que me los coma, no. Lo siento, pero no. Lo siento con este canadiense porque a mí los caracoles ni los he probado ni los probaré en lo que me queda de extensa vida. Pues a mí me encantan, ¿debo de ser la única o qué? La verdad que cuando voy a algún restaurante y los intento pedir, nunca nadie quiere. Yo alguna vez me los he pedido para mí sola. Me encantan los caracoles y las ostras. Esa textura me encanta. ¡Ay, qué rico! Claro que sí. Claro que sí, cariño. Ojo a la historia que también tiene mucho caracol, pero en este caso fíjense porque es una muchacha a la que le han mandado nada más y nada menos que a cuidar de sus caracoles. La reacción de la madre cuando ve que esta señora entra con tres de estos bichitos por la puerta para dentro de la casa, impagable. ¿Qué es eso? No preguntes porque como preguntes dejó la carrera. Una mascota. No, tres. Jules, Rue y Maddy. Con nombre y todo. ¿Cómo te queda? Caracoles, mascota. Caracoles, mascota porque es una asignatura de la universidad en la que le han mandado a meterse en los caracoles. Ana, ¿a ti qué te gustan las mascotas? ¿Tú tendrías caracoles? A mí me gustan mucho las mascotas y creo que tener de mascota un caracol es una muy buena idea porque te encargas de la comida, pero ellos ya tienen casa. ¿No? Ahora. ¿Le estás de comer nada más? También te digo, Ana, si tienes que dejar al cuidado de alguien tu caracol, no se lo deja a Marta porque se lo cobre. No, yo al final de la semana haría sopa de caracol. También te digo, con estos a lo mejor no te da para mucho porque eran tres nada más. Eran tres, bueno, algún rebustillo le dejaría, yo que sé. Seguramente. Vamos a cambiar radicalmente de tema, compañeras, porque ahora vamos a hablar de un tema. ¿Qué tema? Los vecinos. Uy, uy, uy. Los vecinos y sus peculiaridades. Esta muchacha tiene problemas con su vecina de enfrente porque no le gustan sus vaqueros. ¿Qué? Señora, no toque mi cuerda, no toque mi cuerda. Yo no sé si el problema lo tiene con la prenda en sí o con cualquier tipo de ropa. A mí me pasa esto y los gritos se escuchan. No te digo hasta en dónde. Yo sé lo que le pasa a la señora. ¿Sabes lo que le pasa? Que estaba viendo enralados y en la publicidad estaba aburrida y fue a molestar a la vecina de enfrente. En la publicidad solo luego iba a volver a vernos, obviamente. Y si esta señora fuera vecina de alguno de ustedes, ¿no? De Marta o de Carlos con la ropa, la de ropa que tienen ustedes. La mato. Sí, la pobre, sí. Suicidación. Hombre. Suicidación. Suicidación. Suicidazado. Suicidación. Tipo de vecina número dos. La que está harta de usted y con escoba en mano hace lo siguiente. Señora. Señora, lo que estoy haciendo, lo estoy grabando. Señora, yo lo estoy grabando. ¡Miren bien! ¡Sas, as, as! Tú aquí no me molestas más. Es como yo resumiría este vídeo. ¿Qué? O sea, nunca una escoba dio tanto miedo. Es Demolition Woman. Es un auténtico tormento. O sea, tú acabas de ver como atravesado el esto de aluminio. Si te pilla y pega o te atraviesa. Que te atraviesa. Pero, y no entiendo por qué le molesta. ¿Qué le ha tapado una ventana a ella? Ah, no, no sé eso. No lo han dicho. A ver. Cuando alguien... Da igual, pero eso no se puede hacer aunque te moleste algo. Sí, sí, sí. O sea, hay que portarse bien, por favor. Muy bien, Marta. Tengo la solución para que te portes bien. Tengo un invento revolucionario para todos aquellos que estén cansados de escuchar a su vecino de arriba. Hasta las 5 de la tarde y yipum. Así de fácil. Ya verán ustedes, como los de arriba no les molestan más. Bueno, lo estoy viendo y me estoy acordando cuando Delia fabricó un artilugio parecido, pero para molestar a los vecinos de abajo. ¿Te acuerdas? Sí, Delia. Era un sonidete súper estridente. ¿Cómo era el invento? Y, 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 y. Y, 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 y dijeron apaga al loro. Y yo, no, no, soy yo. Soy yo de acuerdo. Pues Delia deberías de hacer un tutorial porque seguro que esta maquinita a más de uno le interesa. Pues cuando quieran, me llaman, les vendo, no es ninguna estafa piramidal, yo le doy 20 a cada uno, lo revenden al superprecio y luego me lo dan todo a mí. Oye, pues la máquina lleva un buen ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un buen ritmo maravilloso. Ahora vamos a hablar de temas un poquito más amables, como por ejemplo de los cumpleaños. Ay, qué guay. Ay, qué bonito cumpleaños. Feliz, en función del sitio en el que ustedes cumplan, que sepas que les pueden pasar cosas diferentes. Por ejemplo, ¿quieren saber qué les pasaría si ustedes cumplieran años en Jamaica? Esto. No, no son los indianos, podrían serlo perfectamente, pero la tradición en Jamaica es que al cumpleañero se les baña nada más y nada menos que nadina. Así que yo les recomiendo que no se vengan arriba con sus celebraciones de cumpleaños si viven en este país, porque van a terminar de esa guisa. Esa tradición es un polvo. Sí, sí, menos mal que no lo hicieron en Colombia, claro. Rebozada, claro. Mira, yo creo que a él no le ha sentado muy bien y que estaba... Él es el jefe, está claro. Sí. Y no le ha sentado muy bien y estaba mirando para atrás a ver quién era para despedirla. Esa es la película que yo me he montado yo sola. Yo le rebosaba. Está más rebosado que un churro de pescado. Sí, 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 yo decía, la harina se tiene que aprovechar, reciclaje. Madre mía. Se casa Fernando eso en San Andrés, con toda la harina ahí. De Jamaica nos vamos a Latinoamérica porque esta tradición que van a ver ahora no la puedo focalizar solamente en un país porque se repite en diferentes partes. Vamos a ver qué es lo que pasa con las tartas. Lo tradicional es que, claro, les den con la tarta en la cara, pero no terminar en el suelo, ¿vale? Esto es un poquito menos doloroso, por así decirlo. No, fue un tartazo, fue un ataque frontal esto, ¿no? Yo nunca jugaba esto, la verdad que me gustaría mandar un mensaje a dirección del programa. ¿Podríamos jugar un día a lanzarnos partes? No, 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 no. Eso era en otra época, eso era en otra época, ¿te acuerdas? Ay, me chacaría. Que había cosas por encima, ya eso se terminó. Me están diciendo que ¿cuándo es el siguiente cumpleaños? No cargues tú esto que ahí arriba hay mucho demonio. El mío es en breve. Para el siguiente cumpleaños tengo otra idea. Vas a hacer un in your face aquí. Tengo otra idea para el cumpleaños de la próxima persona que eres tú. ¡Mayo, mayo, mayo! ¡Mayo, mayo, mayo! ¡Mayo, mayo, mayo, mayo! ¡Australia! En Australia, los niños en sus cumpleaños comen, ojito, feiri, bread, que es lo que viene siendo un pan con mantequilla y confeti. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres hacerlo? ¡No! ¡Oh, esto es un gran crimen! ¡Es un gran crimen! Feiri, bread. Australia. Bueno, lo están viendo, al igual que el que come caracoles, este está a punto de morirse ahí mismo y no precisamente de diabetes. Porque la verdad es que esto es un subidón de azúcar, Anita. ¿Qué me dices? Dímelo. Dímelo. Le doy un puñetazo. Subidón de azúcar, nena. Horrible esto. Pero o sea, a ver, pan y mantequilla y leche a un confeti de papel. Pero eso, eso, es confeti, es confeti de... Ah, de azúcar. De azúcar. Ah, vale, yo pensé como a Jorge. También, Dios. Papel. 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 Vale. Ah, entonces, bueno, entonces ni tan mal. Yo no lo vi tan mal tampoco. No, hay que cuidarse. Por favor, se los pido. Yo lo hice yo, yo no hice el terro al pan. Pero, o sea, cada uno le pone en su país lo que quiere. Son opciones. Son opciones. Son opciones. Vamos a cambiar de tema. Pareja. Uy. Uy, uy, uy. ¿Cómo son las parejas? ¿Verdad? Linda. Dos personas, Carlos. Linda. Las parejas son lindas. Y dos personas. Que sepas que hay algunas que se están sumando al nuevo reto de TikTok que consiste, cuidado, porque te voy a dar una idea que te va a gustar, Ana, en comer al mismo ritmo que tu pareja. Ah, ¿no podría? Pues fíjate, Ana, porque la muchacha de este vídeo no ha empezado y ya se está arrepintiendo porque, madre de Dios, con el mordijo que le pega el muchacho a esa hamburguesa, ella, como les acabo de contar, tiene que replicar todo lo que él haga y a mí me da que la maniobra de Heimlich está al caer, ya te lo digo. Claro, y la cosa es que él no lo sabe, ¿no? O sea, ella lo está haciendo, pero él no es consciente de que ella lo está haciendo al mismo ritmo que él. Para él es todo un drama. Vamos a ver. Porque no entiende absolutamente nada. O sea, Ana, ¿tú podrías comer al mismo ritmo que Borja? Yo no podría. Es que los hombres en general como que tienden a comer bocados más grandes y más rápido. Pero yo me digo una cosa, ¿por qué imitar? ¿Por qué no ser uno mismo? ¿Por qué no vivir la vida siendo tal cual es uno? ¿Por qué no tener que hacer repetición, repetición, repetición? ¿Qué somos? ¿Borregos? Sí, vivimos en sociedad. Sí, compartimos culturas. Pero, al fin y al cabo, la diversidad de la cultura y de las costumbres no es lo que nos hace ricos. Imagínense que imitamos al de al lado. Imagínense que yo imito a Ana y soy una gedionda. ¿No sería aburrido? ¿No sería totalmente anodino? Sé diferente. Sé diferente y quiérete. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahí está su mensaje. Gracias, Deli. Bueno, después de este mal trago que ha tenido que pasar, la muchacha acaba de ver. Y también a Ana Trabadelo porque, cariño mío, se han hecho un traje. ¿Cómo se nota que es coach? Hosturera también porque eso es un traje de hija tremendo. Madre mía. Nos vamos con otra muchacha que ha decidido gastar una broma a su novio. Y es una broma en la que todos los hombres caen. Fíjense. ¿Qué tú haces? Aquí me ando mudando la piel. Lo que pasa es que esto siempre me pasa... ¿Qué tú haces mudando la piel? ¿Cómo que ustedes mudan la piel, Mari? ¿Qué no sabían eso? ¿Cómo que sabía qué? Joaquín, que nosotros las mujeres mudamos la piel cada seis meses. ¡Ay, po! Joaquín, no es tan dramático. Nosotros lo hacemos, pero... Mari, pero yo llevo contigo 10 años y nunca te he visto hacer eso. Mi amor, porque siempre pasa de noche. ¡Ay, po! Y yo no sé parqueada, me está pasando de día. ¡Uy, pero me duele un montón! ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Yo... Literalmente arrancarse la piel a la tira. Yo, Ana, Delia, menos mal que alguien lo cuenta. Sí. Porque yo pensaba que era la única, ¿verdad? O sea, menos mal. Pero no todo el mundo muda la piel de noche. Yo, por ejemplo, la mudo justo antes de empezar el programa, cuando paso por maquillaje. Ahí mudo la piel. Sí, a veces veo los restos y digo, Ana pasó por aquí. A él le pasa por la noche, si lo te levantas por la mañana, está tirado allí todo el pellejillo ese, así como la serpiente está tirada en el pasillo. Muda, te vas a quedar con lo que vas a ver ahora, porque ya saben ustedes que una pareja es... ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien enlaza! ¡Qué bien enlaza! ¡Madre mía! Esta la hice yo también, de lo bien que hago con la hilada. Mudos se van a quedar ustedes lo que les estaba diciendo con la siguiente pareja, porque ya saben ustedes que es muy importante la confianza. Ahora bien, también es importante preguntar la comunicación. Esto ya es un clásico, de verdad. Van a hacer el juego de déjate caer, ¿eh? Y yo te cojo, pero nadie le explicó a esta chica, queda para atrás y no para adelante. La peluca, señora, la peluca. Ella estaba confiando en que el marido tenía superpoderes e iba a atravesarla y aparecer delante, pero por favor, ¿en qué momento? Yo creo que la señora quería coger burgado y no sabía cómo decírselo al marido. O sea, para atrás. Pero si el marido hubiese intentado cogerla hacia adelante, se caía también. ¡Claro! Claro, ella no pensó mucho. Ella no lo pensó mucho. Y de la tabla se quedó un rato, ¿verdad? Pues sí. Y despeluzada también. Pero a ver, esto, que la confianza es importante. Está claro, en una pareja la confianza es fundamental, sobre todo cuando llevas mucho tiempo de convivencia, porque a veces surge en crisis. Ese es el caso de Loli y de Alex. Ya estaban 30 años casados, tenían un pequeño problemilla, estaban en apuro y recurrieron a la mejor coach del mundo, a la gran Delia Roberts. Yo no sé si ha sido para bien o para mal. Oye, Delia, una pregunta. Delia Santana, ¿tú conoces a Delia Roberts? Porque a mí me recuerda a ella. Me han hablado mucho de ella, así que vamos a conocerla, a ver qué tal. Yo estoy ansiosa. Yo tengo curiosidad por cómo se comporta Delia Roberts. ¿Estás ansiosa? Sí. Yo lo que estoy es acojonado. Con ustedes, Delia, Delia Roberts. Ay, Dios mío. Cada día me enfrento a lo inevitable, la vida, el tiempo, la mediocridad. Soy coach transpersonal, sistemática y emocional. Soy Delia Roberts, el faro que ilumina tu camino. El caso de esta semana es... Matrimonio en apuros. Alex y Loli, casado. Solo de pensarlo me da pereza. Hoy en Enralado, la típica crisis cancina de pareja. Nada que yo, Delia Roberts, no pueda solucionar. ¿Era Julia Roberts o... Delia Roberts. Coase emocional. Emocional ni nada. Nos encontramos en la casa de Loli y Ali, el primer matrimonio que voy a asesorar. Uy, caí ahí. Una bolsa de basura y la basura hay que recogerla. ¿Qué tal, Loli? Ali. Encantada, Delia Roberts. Necesito ver la casa. No me suena nada. Vaya, vaya, vaya. Decepcionante. No parece mala chica. La parece que está estudiosa. Ella tiene sus cualidades. Según los psicoanalistas, el baño puede ser muy importante y aquí vuela conflicto. Un cuadro mítico de Rostals. Rostals. Shroff. Shroffloff. No importa el nombre. Welcome home. No tan welcome home. Ya he recopilado toda la información necesaria para la batalla terapéutica. Hangar. Tuche. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué me necesitan? Llevamos 35 años casados. Uf. Llevan cosas que ya uno no soporta. Parte de nuestro problema es la falta de ayuda que yo no percibo de parte del todo. Claro, porque uno está en el trabajo. Yo creo que si colaborara sería mejor. Claro. Pero tú, uno está en el trabajo todo el día. Tiqui, 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 taca, taca. Y cuando llega aquí quiere descansar. Es decir, en esta relación hay mucho tiqui, taca, taca. Sí, sí. Pero no del toco, 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 toco. Tiqui, taca. Tu marido es un reverendo gandul que salga en la televisión pública. Reverendo gandul. Ahora, te voy a decir una cosa. Tan gandul no soy. Yo me hago mis trajes de carnaval. O sea que... Tremendo gandul. Aquí tienes que hacer un ejercicio de instrofección. Instrofección. Tienes que mirar dentro de ti. ¿Hay alguna virtud que tengan del uno o del otro? Es broma. Eso no me interesa de la terapia. Y ahora algo esencial para la reconciliación. El no me gusta express. No me gustan los dos de ella. A mí no me gustan tus trofeos. Todo el día limpio a la casa, toda recogida. Juan, como podemos observar, mientras ellos discuten, significa que la terapia va fenomenal. Inténtenlo en casa. Con sus parejas. Díganle las mayores verdades. Y si es de forma pasiva o agresiva, muchísimo mejor. Sigan, sigan, sigan discutiendo. Delia Robert, ¿está? ¿Cómo nos metió en el rol de honestidad? Con ese aspecto de brujota. La discusión es el inicio de la reconciliación, pero no hemos acabado. Pues si ya conocían a los Men in Black, esta es la Woman in Black. ¿A usted le recuerda a alguien esta mujer? Me suena, pero no caigo, la verdad. ¿No caen? No. Hombre, yo estaba viendo los consejos que estaba dando y estaba un poco preocupada con esos consejos. Yo no sé si está arreglando la pareja o la está estropeando del todo. A ver, este... ¿Cómo se llamaba? Delia Robert. Delia Robert. Delia Robert se llamaba. Sí, sí. No sé, pero intuyo que quizás puede ser un poco agresiva, ¿no? Igual un poco. Su método. Sí, su método. Sí, como entro en la casa con la basura para adentro otra vez. No sé, ese tipo de gente, ese tipo de perfil no me gusta nada. A mí tampoco. No, no me mola el rollo. No, la gente que hace introspección, como no te... Aunque también te digo, cómo camina, su porte, sus curvas. He de decir que desde el total desconocimiento, porque no la conozco de nada, es una persona bastante atractiva, ¿verdad? Qué caradura. Te llama mucho la atención. Qué caradura tiene. Bueno, ese era el problema que tenían Loli y Alex. Los dejamos discutiendo entre ellos, pero cómo acaba la historia, pues vamos a ver qué decisión toma y cómo les aconseja Delia Roberts. Y ahora, preguntas esenciales. Loli, ¿cuál fue tu primera impresión de Ale y qué es lo que ha cambiado? Ale solía ser muy gracioso. Siempre te reías con él. Pero se ha ido agriando. Agriando. Dura expresión, ¿no? Delia Roberts. No me fío en nada. Animal rastro. Ale, ¿cuál fue tu primera impresión de Loli que ha cambiado al respecto? ¡Sas! Un pedazo de rubia, guapísima, escultural. A Ale le gusta la escultura, pero no sabe que su mujer tiene forma humana. Tiene sus cualidades. A pesar de que me puso a caldo, pero esta muchacha va. Tu marido te está diciendo que es una mujer florero. En pleno siglo XXI llamándome mujer florero, cuando que he sido yo la que prácticamente ha sostenido este matrimonio. ¿Loli qué cambiaría ahora mismo de Ale? Lo cambiaría por uno nuevo, sinceramente. Soy un máquina para todo. ¿Quién es más cariñoso de los dos? A ver, por favor, sus respuestas. Loli dice él y Ale dice que ella. Ni siquiera coinciden respecto al cariño. Ve lo antipática que eres, es que es normal. Queridos telespectadores, el caso está claro. Este matrimonio no se va a salvar. La verdad, me da igual la terapia. Ha ido todo perfecto. Arreglando vida, como siempre. ¿Delia Roberts al habla? ¿Cómo? ¿Que una pareja nueva necesita de mi ayuda? Ahí estaré. ¡Ay, mi madre! ¡Pobre pareja nueva! ¡Pobre pareja nueva! Yo tengo una duda y es por qué siempre cuando llevan más de 25 años, pero verídico, ¿todos quieren cambiarla por otra y todas quieren cambiarlo por otro? A ver, no todos. Bueno, pero la mayoría. Delia Roberts va a tener mucho trabajito ahí. Delia Roberts, agüita, ¿eh? Agüita tendría la obra profesional. A mí no me gustaría tenerla cerca, ciertamente. Muy cañera, yo iba a decir que si ustedes viven en pareja o son parejas y tienen problemas que contacten con nosotros y le enviamos a Delia Roberts, pero yo no sé si le estamos haciendo un favor o no. Pero bueno, yo lo haría, o sea, llámenos, le mandamos a Delia Roberts antes de que su pareja les monte un espectáculo y los ponga en la calle. Y oye, hablando de espectáculo de la calle, Ana Trabadero tiene muchas cosas que contarnos sobre esto precisamente. Mira, otro no, otro Trabadance, resiste, el Trabadance 2.0. Ah, yo voy adaptándose con la música, ¿sabes? Hay que adaptarlo, hay que adaptarlo. Es que eres nuestra que eliminó. Pues sí. Mira, Jorge, hoy te traigo una sección súper chula, súper chula. Si a ustedes les gustan los espectáculos callejeros, atención, me los voy a llevar a todos de calle con los vídeos que les traigo. Y si no les gustan, pues se fastidian porque van a tener que entrar por el aro. La verdad es que la vida da muchas vueltas, sobre todo si te da por practicar este tipo de disciplina artística. A mí me recuerda al hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, aunque eso sí, con más ropa y menos pelo. Y una cosa, no se trilla los dedos, que es lo que estoy pensando desde el principio. Cuando yo he visto estas cosas, este tipo de actuaciones en la calle, siempre he dicho cómo se colocan para no hacerse daño, ¿te lo puedes creer? Es el primer pensamiento que tengo siempre, Jorge. Y cómo no se marean con todas esas vueltas, por favor. Solo con una ya estoy verde. Yo lo que pienso es ahora entiendo las abdominales que tiene, porque eso tiene que ser un trabajo de abdominales para mantenerse ahí. Tú y yo no vamos en ningún tipo de área y los tenemos iguales, cariño. Bueno, yo no sé qué decirte. Tú también, Mary. El espectáculo le quedó redondo al hombre. Es bastante fácil, yo lo hago todas las tardes. No me olvides a la calle Triana. Soy yo. Bueno, nuestro siguiente protagonista también es un fenómeno de los aros, aunque él los prefiere más al estilo hula hop para sus shows. Malabares de alto vuelo y nunca mejor dicho. Vean. Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar de camionetas donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar de camionetas donde irán. refranero del malabarista callejero. Más vale pájaro volando que aro en mano porque se lo ha llevado, ¿no? O sea, o es Mikel Erenchun o es una coincidencia brutal, ¿eh? Estadísticamente, ¿cuántas veces habrá pasado en el mundo este suceso? Piénsenlo. Me gustaría saber probabilidades. Para reflexionar. Número. Una mente maravillosa. ¿Un gaviotazo ahí en el aro? Pues poquita, te digo yo, ¿eh? ¿Y a dónde habrá llegado el aro? O sea, si salió de... A un nido. A la foto de la india. La gaviota al ambulatorio. La gaviota se fue ahorita al ambulatorio. Pero el aro igual acabó en la otra parte del mundo. En la otra, ¿cómo se dice? En la otra cara del mundo. En la otra cara del mundo. En la cara del mundo. Tiene un montón de anistas. En la cara del montón. Bueno, pues otro espectáculo callejero muy popular es el de las estatuas humanas. Que parece fácil, se dice y parece fácil, pero es que para hacer de escultura hay que ser una auténtica figura. Y si no, vean. Bueno, como buenas estatuas humanas la verdad que prefieren cobrar en metálico y la verdad es que tienen que practicar mucho para no oxidarse. Esto hay que practicarlo todos los días si no te oxidas en goma. Pierdes la práctica. Este está guapísimo, ¿eh? Está currado, currado. Carlos lo cogió tarde. Es que yo no puedo parar de mirar eso. Espera, espera. ¿Era yo? Yo iba a ponerle un euro a ver si se movía. cuando le pones el euro es cuando se mueve. Soy buenísimo. Es que estaba ennubilado con ustedes. Miren, yo siempre, o sea, he visto eso alguna vez en la calle, ¿no? Todos lo hemos visto. Y siempre me preguntan, ¿cómo lo harán? Se quedan quietos. ¿Alguien sabe? Porque quiero saber el secreto. Mejor no saberlo. Lo curiosona que eres lo ha ido a preguntar. Paso la mano por debajo, así, tic, tic. Ah, lo que yo pensé que como hacía, yo pensé que no, que se quedan quietos. lo de Delia, lo de Delia sí sé hacerlo. A ver, hazlo, hazlo, venga, hazlo, que te vea toda canaria. Ahí está. Buenas tardes, es que Marta se refiere a lo que hacen de desafiar a la gravedad, que se quedan como colgando. Yo sé el truco, Marta. ¿Cuál? Luego te lo cuento porque no quiero romper la magia para los niños. Siempre querido, por favor. Si tienes el brazo muy fuerte, porque has practicado mucho con el brazo derecho, por ejemplo, lo pones así, levantas el cuerpo y te caes en el aire. La próxima vez voy a ir cuando vea uno y le voy a pasar la mano así por debajo a ver cuál es el truco y luego te lo cuento. No, pero el truco no está ahí. Yo luego te lo cuento, el truco no está ahí. Bueno, hay que reconocer que los espectáculos callejeros le cambian la cara a los espacios públicos. No me digan que no y cuando no los transforman, los transformes. Miren, ahora soy un coche y ahora soy un robot. Este hombre es un máquina, no me digan que no. Yo creo que cuando él llega a su casa dice ahora soy una Thermomix y me convierto en un cocinillo. Claro, pero yo tengo una duda. ¿Este hombre va al ambulatorio o va a la ITV? Ah, buena pregunta. Depende de su forma en ese momento. Oye, está currado este. Y además, el chico sigue aparcamiento donde quiere. Pues sí, porque además el coche es pequeño. Mira, yo crecí pensando que los transformers no existían. Existen. Y me acabo de dar cuenta que sí. Existen. De todas las cosas que enseña este programa. Exacto, cuánto se aprende aquí en este programa. Gracias. Ay, Marta, gracias, chicos. Cuánto se aprende. Cuánto se aprende. Y además, con este último vídeo te traigo una moraleja. ¿Vale? para que termines tu aprendizaje hoy. Y es que a los artistas callejeros hay que darles bola. Ay, qué bueno eso. Me encanta, por favor. Qué maravilla. Qué artista, ¿no? Qué maravilla. Qué artista. ¿Y esto cómo lo consiguen? Fíjense el equilibrio, la práctica que tiene que tener este hombre. No me digan que no. Porque vamos, no soy capaz de hacer eso ni sin la pelota. No, no, no. Pues mira, yo creo que eso es un don, eso es un don que le ha dado el señor a ese señor. y todos tenemos algún don. Yo también tengo algún don. Don Johnson, Don Doco. Saltar a la patacoja con tacones, por ejemplo. Seguro que ustedes no saben hacerlo. Pero miren, yo no entiendo nada porque se están sorprendiendo tanto con este ranking. Sí, todos sabemos hacer eso, ¿no? Estar en el aro. Sí, pero pivotear la pelota de esa manera. Soy la única que sabe hacer todas esas cosas. Pero fíjate que son al aire libre. Ah, claro. Nosotros lo hacemos en casa estos son al aire libre, Delia, por favor. Está muy bien. Deplicárselo todo. Tremendo control que tiene este hombre, tremendo. Bueno, como saben, nosotros estamos recorriendo Canarias porque estamos buscando siempre los vecinos más enralados de las localidades más enraladas. Pues Fernando Cárdenas se fue a Adés en el sur de Tenerife. Esto es un pequeñito avance y vean, vean, porque los vecinos son un disparate. Tenerife tiene seguro de sol. Somos un grupito de amigos. Venimos, nos tomamos nuestro cortadito. ¿Cómo recuerdan a Deje antes? ¿Cómo era Deje? Hola, Fernando. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cuándo las cartas? Vamos a caminar un rato. Este barranco era quizás el más conocido de toda la isla. Señor, el barranco del infierno, un sitio fantástico y fantástico también. Ojito, porque tenemos a Babi Solano que estaba en una playa y que lo habíamos dejado. Lo veremos jugando al disco la que va a liar con esa gafa, con ese vestido rosa. Pero todo eso después de un minutito, después de publicidad, ¡no se muevan! ¡Hasta ahora, Ipersoni! ¡Hasta ahora, Ipersoni! Seguimos en Enralado y como les decíamos antes de la publi, estamos viajando por Canarias buscando a los vecinos más enralados de las localidades más enraladas y Fernando Cárdenas se ha ido a Tenerife, en concreto, al sur de Tenerife, al municipio de Adeje para llevárselos a casa a todos. Hola, Fernando, te estaba esperando. ¿Subas? Sí. Venga, vamos. Muy buenas, Sido. Hola, Fernando, bienvenido. A mí me huele muy rico aquí, ¿eh? Entrar en una casa de jera y no haber un bizcocho dentro del horno, imposible, imposible. Oye, Sion, ¿y tú eres de Adeje de aquí de toda la vida? Sí, nacida y criada y casada en Adeje. Como buena adejera, ¿qué me recomiendas ver a mí aquí en Adeje? La calle Grande, que es muy bonita, está llena de negocios, el Barranco del Infierno, por supuesto, que eso es... Madre mía. Adeje, Fernando, es un pueblo abierto, un pueblo multicultural. Este bizcocho me va a ir a la asociación de vecinos para que la conozca. Yo si quieres me encargo del queque. Claro, claro. Venga, pues lo voy a coger yo ya. ¿Ten cuidado? Sí, no, no, tranquila. Vale. Y nos vamos. Venga, vamos. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué bien? Muy buenas. Oye, mirad, mirad lo que ha hecho Sion. Huele... Bueno, ¿y qué hacen aquí ustedes? Pasamos un buen rato creando distintos productos, digamos, que siempre vienen bien para la casa o para ser un obsequio. ¿Qué es lo que más le gusta a Adeje? La relación con la gente, porque aquí vas por la calle y todos te saludan buenos días, aunque nunca los hayas visto. Bueno, ¿y quién es la más enralada aquí? ¡Uy, Consuelo! ¡Uy, Consuelo! ¡Uy, Consuelo! ¡Uy, Consuelo! Eso dice. Es la más enralada. Oye, Fernando, ¿tú no has venido a conocer a Adeje? Hombre, claro. Pues yo te voy a llevar a la calle grande, que tengo allí unas amigas que les gusta mucho jugar a las cartitas y pasamos un momentito allí agradable con ellas. ¿Te parece bien? Oye, pues yo, yo encantado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Ay, Sion, mi niña, no te lo vas a creer, pero estoy oliendo el bizcochón desde aquí y tengo una ganita de bizcochón con café ahora que es que rico, que rico, rico. Hemos cogido fatiga. Hemos cogido fatiguita. Pero qué bonito, qué bonita la gente, ¿no? Qué amable. Qué cercana. A ver si se te pegó algo. Me habría encantado ser de pueblo, la verdad, porque siempre hay un ambientazo. En serio, yo soy de ciudad, pero me habría encantado porque siempre hay un... ¿De qué tenés que ver? No, 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 muchas gracias. En vez de City Inn, tú quieres que sea Rural Inn. Sí, ¿sabes por qué? Porque siempre pienso que hay un ambientazo en las asociaciones de vecinos, en el Teleclub. Lo hay. Los Teleclubs son lo más que los sepan. Y se come muy barato, y se come muy barato los Teleclubs. Y muy bien, y muy bien. Ahora hay muchas disputas por dominó. Con Fernando, vamos con Fernando, que todavía quedan cosas por ver y gente que conocen en Adeje. Venga, vamos a verlo. Te voy a presentar a mis amigas que venimos todas las tardes aquí a jugar a la baraja. Bueno, y esto lo hacen todos los días. Somos un grupito de amigos. Venimos, nos tomamos nuestro cortadito. ¿Y cómo recuerdan a Adeje antes? ¿Cómo era Adeje? Por acá pasaba la guagua anteriormente, desde el principio. Y los negocios eran en la puerta de caja y cada uno vendía lo que tenía. Bueno, Matilde, tú eres una artista. No, nada, eso. Y cantas muy bien. No, que va, que va, poquito. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Chicas, que cante un poco, ¿no? Claro. Terife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Estamos todas sin marido, menos ella. Bueno, y entonces... Ella se adelantó. ¿Están buscando marido? Sí, claro. Bueno, pareja, ¿no? Sí, algo. Algo, ¿no? Algo. Para entretenerse. Claro. Pero que tenga cartera, ¿eh? Hola, Fernando. Hola, muy buena. ¿Jugando las cartas y hablando de la vida? Estupendo. ¿Vamos a caminar un rato? Hombre, pues claro. ¿Y dónde vamos a ir? Vamos a ir al barranco del encierro. Bueno, pues terminan ustedes que yo me voy, ¿vale? Vamos. Venga. Vamos. Hasta luego. ¿Cuándo está esta asociación de aquí la deje de senderismo? Bueno, Ichasawa, el grupo nuestro, se fundó en 2001. Y son muchos kilómetros los que habéis hecho, ya imagino, ¿no? Aquí en Tenerife, pues yo le calculo unos 10.000 kilómetros en las islas. ¿Y qué historia tiene este barranco? Porque estas pistas que, bueno, estamos viendo son espectaculares. Este barranco era quizás el más conocido de toda la isla en el momento de la conquista. Porque aquí estaba radicado el Mensei, el último Mensei que dominaba toda la isla. Vamos. 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 Chicos, qué buen banquito aquí, ¿no? Esto está pa' foto, pero oye, también pa' sentarse, ¿no? Yo me voy a sentar un poquito porque es que estoy cansadísimo ya, hemos hecho un montón, ¿eh? Entonces nosotros seguimos hasta el final del barranco. Vayan, porque ya sabéis que lo mío es con Doña Consuelo. Yo me quedo ahí con las cartitas que estoy más tranquilo. Bueno, muy bien. Vayan ustedes, vayan ustedes. Hasta luego, chicos, que vaya bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Vivir así. ¡Olé! Bueno, bueno, qué bonito el barranco de infierno, ¿eh? Oye, por... Saludito para todos los vecinos de Adeje. Yo les quiero hacer una petición rapidísima a las cuatro señoras sin marido que estaban en aquella mesa. Marta y yo tenemos una petición y es, por favor, pongan dos sillas más que vamos para allá. Vamos a pasar genial. Bueno, Consuelo, pongan más sillas que van estos dos para allá. Y yo me voy con Babi Solano que lo dejamos en la playa con su concurso de lanzamiento de discos. Babi, venga, dale para adelante a eso, Babi. ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! Vamos a hacer el concurso playero del Campeonato del Mundo del Disco Playa. Ya saben, Salitrespor regala un paseo en calle para dos personas que va a ser para uno de nuestros dos concursantes. Han estado calentando, preparándose y todo listo, ¿no? Todo listo, todo listo. Listo para ganar aquí al compi. Ahí está, tú estás ahí perretoso, lo vas a reventar y le vas a ganar, ¿verdad? Hombre, yo no vengo aquí a perder. Muy bien, ahí está, eso es. Y Ari, ¿cómo lo ves el tema este? Que se confíe, que se confíe. El Disco la va por sí solo. Ari, espero que supere tu última participación. Esta vez sí, esta vez sí, ya verás que sí. ¿Quién va a ser el primero en la azar? Mi compañero, Aitor. Venga, pues yo primero, no pasa nada. Vamos a verte desde aquí, planito, lo más cerca posible a la bandera, Aitor. Venga. Vamos calentando muñecas. Calentando muñecas. Venga, vamos. Vamos allá, Aitor, cuidado con el viento que viene fuerte hacia este lado. Uy, el Disco de Aitor hizo una cosa extraña porque parecía que se iba, rebotó la arena y volvió. Ahí se quedó quieto. El viento está siendo factor determinante. Ari, la oportunidad de tu vida de quitarte las pinitas en el ralado. Vamos a ver, vamos a ver, voy a por ello, voy a por ti. Vamos, Ari. Voy a por ti. Vamos allá, vamos a ver a Ari. El viento fuerte, ahí pueden ver en la bandera cómo el viento va hacia la derecha. Venga, cariño, que tú puedes. Y va bien. Uy, que se va el disco. Y va para atrás. Esa es la trayectoria. Madre mía, se repite la historia. No puede ser, no puede ser otra vez más. Acércate porque Ari, tu disco que parecía el ganador se te recogió para atrás. Hemos visto que el viento ha hecho un extraño. Ha hecho un extraño. Vuelves a ser el perdedor del programa. Un saludo para todas aquellas personas que tienen cada día. Nada, volveré a estarlo en otro concurso a ver qué tal. Porque aquí cariño no es trae tuyo. Levantamos el abrazo del campeón del mundo. ¡Bravo, Aitor! ¡Bravo! Aitor, una palabra para todo tu público. Bueno, decirle que Ari lo más importante es participar, pero no pudo serlo. Pero el premio me lo digo yo. Y nada, agradecido por el premio y a por ello, disfrutarlo. Oye, aquí tienes el paseo en calla, espero que lo disfrutes. Tenemos campeón del mundo, ¡Olé! disco en playa, Ari. ¡Bravo! ¡Bravo! Adiós, 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 Babi. Babi, tranquilo, Ari, a todos se nos recogen el pantalón, no te preocupes. Y todos los viernes a esta hora suena esta melodía. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Mamá. Mi gran noche no, pero mi gran tarde sí, porque vamos a jugar a los finales inesperados. Venga, vamos a poner el primer vídeo. Vamos a ver, dale, dale pa'lante, James Worthy, nuestro realizador, pon el primero. Bueno, ahí lo están viendo. Tenemos esos vasos con esos huevos ahí que están. Sí. Pues vamos a ver qué es lo que suceda a continuación. Opción A, un pollito sale de un huevo. Ah, mira. Opción B, explotan todos los huevos. Todos. Punto. O la opción C, no todos son huevos. ¡Ah! ¿Ustedes qué creen? ¡Ah! Que hay pollitos que explotan o que no todos son huevos. Me lo huelo. Yo me muero, ¿verdad? ¿En serio? ¿Un pleno? Sí, sí, un pleno. Todos con la C. Clarísimo. Todos con la C. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sé. Se nota que uno no se nota. Pues vamos a ver qué es que sé. Dale, dale al play Robert Parrish. ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué es lo que se nota? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Se la mandaron. Oye, acertaron todos. Y encima acertamos, chiquillos. Pero es que se notaba. Se notaba. Oye, el perográfico lo haces tú. Oye, lo hago yo. No me piques que vienen, quedan vídeos. Quedan vídeos. Venga, vamos con el siguiente. Dale, dale al play, Moris Chicks. Uy, uy. Vale. Tenemos una máquina, eso parece chino, le meten una taza y suelta algo que parece. ¿Una agüita? Una agüita. Vamos a ver, vamos a ver las opciones. A, la máquina explota. B, no esté todo lo que reluce. O la C, la taza se derrite. Y una cosa que es puñeteroso, son los guionistas del programa. Me ve que retuerce. Muy bien, Anita, muy bien. Bueno, aquí, mira, aquí hay dobles parejas. Esto parece como en el póker, dobles parejas. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a desvelar, querido Malón. ¡Ay, no! Estoy a hacer té. Pues muérdate, no esté todo lo que está. Lo que reluce. Oye, mira qué bueno lo que acaba de decir Carlos. Acerté. Acerté. Acertaron. 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 No voy a hacer. No estaba muy apetitoso el té, ¿eh? Joder, con el perrito. Venga, vamos. No tomo nada más de una máquina en mi vida. La máquina de café, la próxima vez aquí, al lado del plató, voy a ir con cuidado. Venga, vamos con el siguiente vídeo. Dale al play, Stockton. No, no faltaron. Qué rápido, fugaz. Este está, ¡bumba! Se ve que esta señora está tirando, parece una bolsa en un contenedor de basura, es lo que parece. Vale. Las opciones son, opción A, el contenedor se prende fuego. Opción B, le devuelven la bolsa de basura. En la opción C, un gato sale del contenedor. Otra vez, estamos de acuerdo. Por favor. Hoy lo va a hacer, hoy lo va a hacer, Jorge, el jeroglífico. Lo voy a hacer yo, ¿no? La B, le devuelven la bolsa, ¿están todos de acuerdo? O sea, lo ven, lo tienen todos claro, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues vamos a desvelar. A ver, a ver, vamos a desvelar, Pippen. Había gato. Había gato. Había gato encerrado, Beri, claro. Ana, que tú hayas fallado en una opción donde había gato, donde había animalito. Te dejaste llevar. Claro, si hubiera sido un gato adorable, acariciado, hubiese jugado por el gato. Pues bueno, vamos con la última, nos queda una, nos queda una, esta es la última. A ver, a ver cómo acaba esto. Vamos a ver, vamos a ver ese vídeo. Dale, Steve Kerr. Vamos, se ve que está haciendo de comer, está ahí moviendo el caldero encima de la sartén. Vamos a ver las opciones. A, una rana sale de la sartén. Uf, dura esa. La B, se le cae el caldero en la sartén. Esta me gusta a mí. O la C, la cocina se incendia. Uf, que también está divertido. A ver, venga, ¿ustedes qué quieren? ¿Cuál de las tres? Yo digo caldero. Caldero. Esa es la típica. Es que el caldero pesa, pero la rana también. Pero bueno. Y de nuevo dobles parejas. No. Va, 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 ¿qué sucede aquí? Pues venga, vamos a desvelar. Dale al play, Abdul Yabbar. Pero esa es la típica que pasa siempre. Ay, se le cayó el caldero. A mí se me ha caído 20.000 veces. Bueno, se le cayó el caldero. Es verdad. No podía ser esa. Bueno, Delia es la que ha ganado y empatan en acierto Marta, Carlos y Ana. Así que ustedes juegan y Delia se echa una risa. Y yo observo. Así que vamos a ver un jeroglífico, vamos a ver un jeroglífico que en el fondo es un acertijo y tienen que adivinar este acertijo. Venga, vamos a colocarlo. Vamos a ponerlo. Ahí está. Vas en un camión. Ahí está. Vas en un camión, detrás tienes un caballo y delante un avión. ¿Dónde estás? Para preparar en el tiempo, venga, tiempo. Baje en un camión. Ya, tiempo. Baje en un camión. Tú bajes en un camión. Ustedes piensen en casa, van en un camión, detrás tienen un caballo y delante un avión. Ah, ya la sé. ¿Dónde estás? Ya se me acaba de ocurrir una cosa, no sé si es... A ver, a ver que perdemos todo. No, en un parque de atracciones esos que tienes detrás que son... que dan vueltas. En el carrusel. Solo un tío vivo, como un tío vivo, una atracción y me... Bravo. Muy bien. Bravo. Oye, qué inteligente estoy. Muy bien. Vente, mi vida. Pues nada, nos vamos aquí, nos vemos el lunes y ustedes recuerden... Hasta luego. No hagan en casa lo que ven en enralados. ¿O sí? ¡O sí! ¡Toma! Hasta el lunes. Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse más, no fuma y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!